¡Hola amigos! Estamos en Fall Guys Y como ya sabéis estoy en mudanza, ¿vale? Y para relajarme un poco de vez en cuando, pues juego a la Play Y he hecho unas partidas a este juego de habilidad y suerte Que nos trae de locos a todos los youtubers Estamos todos, está todo el mundo jugando a este juego Y la verdad es que es muy entretenido Y os voy a subir un vídeo, ¿vale? En balance final, estoy subiendo el primer vídeo que subí Fue en la prindola, quedé primero Y esta también, ¿vale? Y voy a subir así las partidas que quede primero, ¿vale? Y cuando ya esté instalado y esté con mi setup nuevo Haré directos Directos con muchos cabreos y con la camp, ¿vale? Pues nada, allá vamos Os dejo con el vídeo, hasta luego Y un saludo No, 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 no No, 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 no Y un saludo ¡Suscríbete! ¡Woohoo! Quedaos aquí, volveré.